La verdad que hemos tenido en esta semana una reunión con Monseñor Urión, el Obispo Diosesano. Hemos tenido conjuntamente con el Presidente del Consejo y los demás Presidentes del Bloque una charla muy amena y muy productiva, en donde hemos estado profundizando temas que muchas veces no están en agenda y que son los verdaderos temas que se deben abordar puntualmente desde el Estado Municipal, pero también del Provincial y el Nacional. Y en ese marco de charla que manteníamos con Monseñor Urión, lo que surge lógicamente es la situación social por la que se está atravesando y por ende todas las problemáticas que se dan en ese marco de situación social. Uno de esos aspectos tiene que ver con la drogadicción y las adicciones puntualmente que están creciendo a paso agigantado en todos los sectores sociales, porque también hay que decirlo, no se adjudica solamente a un sector social. ¿Qué es lo que estamos proponiendo nosotros, concretamente, como producto de esta charla con el Obispo? Es la generación de mesas de concertación barrial que nos permita, no solamente a quienes hoy ejercemos un cargo público, sino que fundamentalmente a los ciudadanos de los distintos barrios, a los referentes sociales, presidentes de clubes, presidentes de asociaciones vecinales, centros comunitarios, poder todos juntarnos alrededor de una mesa y debatir estas cuestiones vinculadas a las problemáticas de cada uno de los barrios. A partir de esas discusiones, o de esos debates, diría yo más que discusiones, poder estar generando políticas activas que tiendan a, de alguna manera, solucionar estas problemáticas rápidamente. ¿La idea es hacer una suerte mapeo con cada, por ahí, referente del sector? Sí, esa es una de las posibilidades, pero en donde nosotros estamos poniendo mucho más énfasis tiene que ver con que desde este debate surgen ideas para llevarla a la práctica desde los estados, digamos, políticas activas. Esto no quiere decir que los estados y quienes gobiernan no conozcan ciertas problemáticas que existen en el barrio. Lo que queremos hacer es impulsar mayor rapidez a la hora de generar políticas públicas. Y es por eso que es necesario que el oficialismo, que la oposición y que todos estos referentes sociales nos podamos juntar para que, bueno, exista este ida y vuelta y que se conviertan en proyectos de políticas activas, que es lo que se está necesitando en problemáticas tan profundas como las adicciones, como la falta de oportunidades y un montón de otros aspectos que creo yo, de alguna manera, están degradando lo que es el tejido social.